Fueron tantos años que vivimos tan enamorados Parece que jamás, que no regresarás Esta vida mía, que cada vez es más vacía Esta noche mía, por si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Sin ti, sin ti no sé vivir Me hace falta tu calor Necesito de tu amor Ven, regresa, regresa ya por favor Fueron tantos años que vivimos tan enamorados Parece que jamás, que no regresarás Esta vida mía, que cada vez es más vacía Te espera noche y día Por si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no te extraño Gracias por ver el video